En el arco de la villa de los herreros, Nakime, el demonio femenino que controla la fortaleza dimensional infinita de Musan, había localizado la villa donde eran forjadas las espadas Nichirin de los cazadores. Así Musan se dispone a atacarla mandando a dos de sus lunas superiores, Gyoko la quinta luna creciente y Hantengu la cuarta luna creciente. Se desata entonces una batalla donde varios herreros mueren, pero Tanjiro, Nezuko, Genja, Tokito, Pilar de la Niebla y Mitsuri, Pilar del Amor, confrontan a estos poderosos demonios. En esta batalla Tanjiro enfrentaría a la que probablemente sería la decisión más difícil de su vida y para contarles esta historia me ayudará a Lara-chan que sabe bastante sobre varios personajes femeninos de Kimetsu no Yaiba, pues Nezuko es central en esta historia. Que por cierto recomiendo que vayan a suscribirse a su canal y dejo el link en la descripción del video. Y así como lo dijo Cafecito, hoy me toca colaborar con él en su canal. Muchas gracias por la invitación y estén atentos porque se vino un tema muy interesante. Tokito había logrado derrotar a Gyoko, sin embargo la cuarta luna creciente es capaz de dividirse en distintos demonios que representan emociones diferentes y había liberado la verdadera forma que ostentaba el rango de luna superior. Se trataba de Sohakuten, cuyo poder y aura era tan fuerte que Tanjiro de solo verlo sintió gran dolor en el pecho, mientras Genja apenas podía mantenerse en pie. Sería Mitsuri, Pilar del Amor quien enfrentaría al demonio que poseía un nivel muy superior a ella, a pesar de haber logrado activar la marca de cazador. Pero cortarle la cabeza no sería suficiente. Para vencer a este demonio, la cabeza que se debía cortar era la de su forma más débil. La apariencia que conocemos como Hantengu, quien representa el miedo. Esta forma trata de escapar reduciendo en gran medida su tamaño, así que mientras Mitsuri intenta frenar a Sohakuten, Tanjiro, Genja y Nezuko persiguen a Hantengu para decapitarlo, algo que no sería nada fácil al ser demasiado escurridizo. Un debilitado Tanjiro hace lo posible por alcanzar a Hantengu y acabarlo antes de que caiga Mitsuri, pues no soportará la pelea por mucho tiempo. Pero él tenía su pierna izquierda muy mal herida, entonces recuerda las palabras de Zenitsu. La respiración del rayo consiste esencialmente en concentrar el poder del guerrero en cada fibra muscular de las piernas, por medio de algo llamado concentración total. De esta manera logra una velocidad de relámpago superando a Nezuko y Genja. Pero al estar a punto de cercenarle la cabeza al demonio, aparece una forma más de Hantengu, un demonio de gran tamaño que esconde en su interior a la forma original. Tanjiro es liberado gracias a las llamas de Nezuko y la fuerza de Genja, y ellos caen en un precipicio, cuando en eso alguien le arroja una espada. Se trataba de Tokito Muichiro, quien le había lanzado la espada que Hotaru, herrero de Tanjiro, le preparaba, pero que aún no estaba lista. En ese momento Tanjiro combina la respiración del trueno con la solar. La primera postura de la respiración del rayo es el destello relámpago y el vals la primera postura del aliento solar, el cual es un corte horizontal con el poder del sol. Así Tanjiro crea la primera postura combinada de la primera respiración híbrida en la historia de Kimetsu no Yaiba, llamada Vals Relámpago, decapitando al demonio, en pero éste no moriría. Hantengu se encontraba en el interior del cuerpo de este demonio de gran tamaño que representaba el rencor. Es así que Nezuko trata de seguir ayudando a su hermano, pero estaba amaneciendo. Es aquí cuando Tanjiro se enfrenta a una dura decisión. Hantengu está muy debilitado y le cuesta regenerarse, pero se topa con un grupo de herreros a los cuales trata de devorar rápidamente para recuperarse y escapar. Si Tanjiro no va atrás de él y lo detiene, no suele escapar al demonio, sino que dejará morir a más personas. Pero por el otro lado, Nezuko está expuesta al sol debilitada y desea cubrirla o llevarla a un lugar. La primera reacción fue cubrir a su hermana, pero no sabe qué hacer. Es incapaz de tomar una decisión. Si tarda solo un poco más en decidir, las personas serán asesinadas y la cuarta creciente escapará. Es cuando Nezuko toma la decisión por él y lo empuja fuertemente hacia el demonio mientras ella es consumida por el sol. La razón del por qué Tanjiro se encontraba con los cazadores de demonios era su hermana. Por ella es que su travesía comenzó para poder encontrar una manera de convertirla nuevamente en humana. Evidentemente, al ser un cazador, había adoptado y abrazado el deber de la cofradía de proteger a las personas. Y considerando el gran corazón de Tanjiro y el temple de su espíritu, cumpliría con su misión como cazador e incluso con su vida de ser necesario. Su hermana había sido la razón de que todo iniciara, pero no la causa completa. Tanjiro no se debía solamente a su hermana, pero había sido incapaz de tomar una decisión. Así con lágrimas y un profundo dolor por perder a su hermana, usando por un instante la visión del mundo transparente y el aliento solar, termina con la cuarta creciente, pero ¿por qué Nezuko, siendo un demonio, sí fue capaz de decidir por él? Si bien el objetivo de Tanjiro era regresarle la humanidad a Nezuko, su hermana había sido aceptada por la cofradía como uno de los suyos y los hermanos eran un equipo que compartían una meta común, proteger a las personas. Aunque Nezuko por su condición había perdido la capacidad de comunicarse verbalmente como humana, el vínculo con su hermano conservó en ella gran parte de su humanidad y no solo era consciente de alguna manera que su misión era proteger a las personas, sino que al ser una humana en cuerpo de demonio, su empatía por los seres humanos se mantenía. A Nezuko no le costó ningún trabajo tomar una decisión porque ella solo tenía una cosa presente, proteger a los demás, mientras que Tanjiro tenía tanto la meta de curar a Nezuko como resguardar a otros de los demonios. Tanjiro con el corazón roto creía a su hermana muerta, pero por alguna razón increíble, ella logró sobrevivir volviéndose inmune al sol. Se trataba de un milagro que no era más que el prólogo de un gran misterio que rodeaba a Nezuko. Mientras sucedía todo esto, Tamayo, una demonio que había escapado del control de Musan, escribía una carta para Tanjiro agradeciéndole las muestras de sangre de Nezuko y la de los demás demonios que la había mandado. Tamayo se encontraba estudiando cómo revertir el estado de demonio. En esta carta cuenta que el hombre convertido por Musan en el distrito de Asakusa había recobrado su humanidad gracias a la sangre de Nezuko. Ella explica que los cambios en la sangre de Nezuko son asombrosos, pues ésta se transforma constantemente. Tamayo trata de indagar y reflexionar en las causas sobre esto, y aquí se nos dice algo muy interesante. Tamayo cree que muy en el fondo, Nezuko prioriza mucho más algo que volver en sí misma, por lo que se especula que es posible que pronto podría ser capaz de dominar el sol. ¿A qué se refiere Tamayo con estas palabras? Si observamos detenidamente, Nezuko se comporta como una niña pequeña y es incapaz de recuperar su memoria y volver en sí. Solo puede acceder de manera muy limitada a ciertos recuerdos, pero no más. Entonces cuando Tamayo explica que Nezuko prioriza algo antes que volver en sí, seguido a esto se refiere a que dominará el sol. Esto no significa otra cosa que aquello que lo que antepone Nezuko es su deseo de poder estar bajo el sol. Eso es lo que da a entender el comentario final de Tamayo. Su organismo se transforma continuamente para soportar la luz solar, evoluciona. Esto no es extraño, a lo largo de la obra vemos que los demonios son seres perseverantes que poseen grandes capacidades de evolucionar, y lo vemos con Akasa y Kokushibo, que logran sobrevivir a una decapitación. Al ser Nezuko un akamado, familia custodia del aliento solar y los pendientes Hanafuda que son talismanes de Amaterasu, diosa del sol, es fácil suponer que su capacidad para resistir el sol está relacionado a su línea de sangre. La prueba de ello es la técnica de sangre demoníaca de Nezuko. Consiste en poderosas llamaradas capaces de quemar demonios y curar humanos. Y estas llamaradas tienen una naturaleza solar porque cuando Tanjiro enfrenta a Rui es la sangre de Nezuko, que cae en la Nichirin de su hermano transformada en llamaradas, que convierte al dragón de agua de Tanjiro en una poderosa llamarada del aliento solar. Fue gracias a Nezuko que Tanjiro logra usar el aliento solar por primera vez. Una evidencia clara que convierte en hechos las suposiciones de Tamayo, es que cuando finalmente Nezuko logra la inmunidad al sol, es que comienza a hablar y a repetir palabras. Como su cuerpo había logrado cumplir con la tarea de adaptarse al sol, ahora su cuerpo podría priorizar o hacer otras cosas. Nezuko parece ahora más una humana que un demonio, pero esto marcaría el inicio de la batalla final. Musan finalmente había encontrado un demonio capaz de dominar el sol e iría por ella para devorarla y absorber su capacidad. Las batallas se darían alrededor de ella y cada vez más cerca a ser el único objetivo de Musan. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Quiero agradecer la ayuda de Lava Chan para la realización de este video. Pasen a su canal que tiene videos buenardos, dejaré el link de su canal en la descripción del video. Los espero chicos en mi canal y gracias a ti Cafecito por la invitación. Gracias a los miembros del canal por su apoyo, a los Cafe Express, los Latte y especialmente a los Cappuccino por su gran aporte para la existencia de este canal. Únete a los miembros del canal para apoyar el proyecto de Café para Sapiens. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto. Bye bye.